y nos vamos de viaje con nuestra siguiente invitada ella acaba de llegar de nueva york pero es que está preparando su viaje a la india en el que puedes viajar con ella con maría villar de viajate el mundo conmigo hablamos de todo eso de la india buenas tardes maría buenas de nueva york y te pregunto porque ya lo he visto he estado viendo ahí las redes sociales que tú vas subiendo como no era un viaje programado de tu trabajo ha subido menos fotos si era un viaje personal y lo mantengo ahí un poquito más en privado más en la intimidad pero bueno nueva york tuya es un destino que también has hecho anteriormente y que puede ser que en un futuro lo hagas con tu viajate con viajate con sí además a raíz de ir ahora la gente lo ha visto y la gente me empecé a preguntar y cuando para cuando nueva york para cuando nueva york a lo mejor hago una escapadita con un grupo que no son los destinos que a mí me gustan realmente para irme con grupos pero bueno mira una escapadita nueva york siempre es divertida ahora estás preparando el siguiente viaje que es el de la india y bueno siempre que hablamos de un viaje tuyo lo hacemos con tiempo para que la gente vaya haciéndose un poco la idea y tenga también su tiempo para oye pues decidir si quiere hacerlo o no y para ahorrar también para ahorrar comprar el cerdito eso ahí metiendo ahora que viene como ha dicho miguel ángel el tema de la renta para aquellos que cogen el dinerito de la renta oye pues que lo pueden ir guardando para un viajito y siempre apartado algo para para viajar siempre cuéntanos de la india cómo va a ser ese viaje si mira pues estoy súper ilusionada porque me ha costado un poquito cerrarlo quería la india es tan grande puedes hacer tantos viajes a la india tan distintos puedes ir diez veces a la india y cada vez descubrir una india distinta entonces yo quería como compactar en diez doce días que las personas que no hayan ido nunca y vengan a este viaje como que tengan vean diferentes indias en el mismo viaje entonces era un poquito complicado al final bueno conseguí lo que quería entonces vamos a hacer un poquito de todo empezamos con safaris vamos a hacer dos safaris en los dos parques nacionales más importantes del país en busca de tigre de bengala sobre todo bueno vamos a ir a buscar tigre de bengala a ver si tenemos suerte de verlo estamos viendo este que estamos viendo sí también vamos a intentar buscar tigre blanco el tigre albino porque es cierto que hay una comunidad mira mira qué animal tan tan impresionante hay una comunidad muy pequeñita de tigres albinos en la india pero hay algunos es un animal dificilísimo de ver hay gente que con suerte los ve durante el safari y bueno a mí me haría tan feliz poder ver este animal imagínate después de hacer varios safaris por áfrica y ver multitud de animales me queda por ver alguno y este es uno de ellos y hijo me encantaría después de los safaris vamos a ir subiendo hacia el norte en tren vamos a hacer un viaje entre muy bonito vamos además a pernoctar en el tren vamos a hacer noche y tú sabes que es que en la india en un tren puede pasar cualquier cosa es tan divertido viajar cuéntame qué puede pasar en un tren va parando sube gente te venden todo tipo de cosas que te puedas imaginar comida animales fruta la gente que suben sí pero vais en el tren mezclados con los propios hindúes sí 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 hay de la india que no es que haya una zona más reserva turista ni otra sino mezclado mezclados vamos a tener nuestro coche cama vale porque son coches cama porque vais a estar durante muchas horas sí pues el trayecto deben de ser 13 o 14 horas hace sus paradas algunas son de 10 15 minutos puedes bajar es muy divertido porque sube y baja gente te venden todo tipo de comida en el tren en las estaciones cuando para por las ventanas del tren puedes comprar fruta puedes comprar comida es muy divertido entonces creo que es una experiencia chulísima tener esta este tipo de experiencia en la india oye mucha gente se está preguntando y es seguro el tren en la india no sí porque hay gente que le da así como cosa va a ir a otros países no conoce como es la cultura y yo viajaré la india 13 horas en un tren es seguro sí sí no hay problema ahora hemos llegado hace poquito de mihanmar y hemos hecho también un trayecto en tren no tan largo no hemos pasado la noche eran seis horas pero también las chicas se divirtieron muchísimo porque de verdad estos trenes en sí es una experiencia todo lo que pasa en el tren ahí llegaremos a benares benares o baranasi se conoce como como con los dos nombres benares es la ciudad benares es el río ganges es la ciudad sagrada más importante de la india es un centro de peregrinación a donde llegan un montón de budistas porque además ellos tienen la creencia de que las aguas del río purifican y te redimen de tus pecados entonces van a morir al río un montón de gente ya mayor que ya está muy malita y sabe que está a punto de morir o ya enfermos terminales van a morir de hecho se ven estas escalinatas que ves a lo largo del río se llaman gats y es donde ellos hacen meditación donde van a rezar pero los cuerpos van al río también de hecho ves muchísimos cadáveres por la ciudad ves que pasan pues se los llevan encima los los llevan en las manos los llevan en carretas en animales y los llevan al río porque los sueltan en el río y ahí ya terminan es como una forma de ellos no entierran a sus cadáveres no los entierran muchas veces en los gats en las escaleras los queman los queman los queman porque ellos se incineran si hacen como una cremación al aire al aire libre y los restos los echan al río y los que por ejemplo van directamente al río sin quemar y ahí se van al río les lleva a la corriente les lleva ya el final del cadáver es lo que vayan ahí qué te parece es como una ceremonia que tienen ellos tienen una creencia además de que el río es sagrado y que les purifica entonces es como para ellos lo máximo ir al río a morir entonces estaréis en esa ciudad durante un día me imagino vamos a estar tres tres días porque además en esa ciudad nos vamos a unir a un proyecto solidario de los que hago yo normalmente todos los años hago un viajecito solidario personal que de hecho tengo ahora uno dentro de 15 días donde te vas me voy a la selva al norte de tailandia a cuidar perros con los perros y ya lo contaste verdad pues me voy el día 7 el 7 de junio estoy súper súper emocionada nada no queda nada me quedan dos semanitas largas y bueno pues entonces la la ong con la que yo colaboro con la que tiene proyectos alrededor del mundo tienen uno en venar es es un centro de mujeres pues que han tenido trayectorias complicadas cada una dentro de sus circunstancias y viven en este centro y viven de la artesanía que hacen tienen pequeñitos trabajos y vamos a pasar el día con ellas en su centro bueno colaborando hablando están con ellas viendo cómo hacen su artesanía nos van a enseñar comer con ellas pasar el día ahí pasáis el día en menares y luego quedan dos días más luego estamos otro día viendo lo que es toda la ciudad y otro día por la mañana vamos a hacer el crucero por el río ganges sí para ver las ceremonias la cremación por las mañana por la mañana y ya nos vamos nos vamos seguimos yendo hacia el norte sí y nos vamos a bodgaya que es la ciudad donde se cree donde existe la creencia de que murió buda de que buda pues consiguió la iluminación y llegó al nirvana en bodgaya se dice que era un monje que busque buda es un monje mira esto es esto es una ciudad sagrada un templo sagrado que hay como a las afueras de de bodgaya que iremos a visitar también es un templo muy visitado para para rezar y es un templo de ladrillos además sí 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 es un templo de ladrillos rojo sí sí yo no he estado nunca y la verdad es que desconozco más allá de lo que he estado investigando y gracias a internet verdad podemos hacer con la mente y por lo tanto en esta ciudad vais a estar otro día más dos días sí vamos a hacer meditación tenemos un un día entero dedicado a yoga y a meditación vamos a ir al templo donde se cree que murió este monje que se convirtió en buda y es el templo más visitado de la india también es otro centro de peregrinación precisamente por esto entonces te encuentras muchísimos budistas meditando haciendo yoga en los jardines es un sitio con una energía muy especial y ahí vamos a dedicar dos días a meditación y yoga y después volvemos hacia Nueva Delhi que es donde empezamos el viaje claro porque el avión llega hasta Nueva Delhi llegamos a Nueva Delhi vamos a conocer la parte antigua Old Delhi que le llaman de ahí al día siguiente volamos hacia los safaris y empezamos a hacer como un círculo volvemos a Delhi a Nueva Delhi y de ahí volamos a agra bueno vamos en coche vamos por carretera vamos a agra y dedicamos un día y medio a agra para ver el tag mahal exactamente lo especial que tiene agra es el tag mahal por lo tanto el viaje incluye esto porque si no no sería la india no yo he tenido la suerte de verlo ya en un viaje que hice hace unos años a bután y paramos en Nueva Delhi para precisamente solamente para ver el tag mahal lugar cuando entras allí es espectacular maría jose primero porque impresiona en sí lo que es la construcción el monumento es realmente apoteósico verlo es impresionante además llegas a través de un arco pequeñito una entrada que es un arco y te lo encuentras allí de frente y te impresiona parece puesto de mentira parece que lo han puesto ahí al fondo parece de cartón es dices es irreal y luego cuando conoces la historia del monumento es ya doblemente espectacular al final es un monumento que hicieron por amor que construyó un emperador por amor a su a la mujer que amaba y él estuvo encarcelado muchísimos años en un edificio que hay al otro lado del río porque detrás del del tag mahal es hay un río y hay otro edificio que él estuvo encarcelado entonces él mandó construir este edificio por amor a esta mujer y estando encarcelado lo estaban construyendo y él viendo cómo se hacía seguramente que te parece es una historia muy bonita preciosa 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 y porque qué de qué fecha data el tag mahal pues no lo sé exactamente me pillas ahí me toques un poco desprevenida pero ya nos enteraremos en el viaje ya nos enteraremos yo lo yo lo sabía porque me lo contaron pero la fecha se se van se me ha olvidado son demasiados datos y tú que estás todo el día viajando y recorriendo sitio no te puedes quedar con todos los datos nuestro ordenador tiene ya el disco duro limitado como digo yo y si no acudimos a google que no es lo que tiene no que tenemos ahí la facilidad de golpe de móvil de tecla en cinco minutos sabemos lo tenemos y terminamos el viaje aquí si terminamos aquí por la tarde lo vamos a dedicar a ir a un colegio a pasar la tarde con unos niñitos en un colegio y después ya volvemos a agra porque volamos de noche volamos de madrugada ya volvemos a nueva delhi cenamos en nueva delhi tenemos ahí un hotelito para cambiarnos y ducharnos y prepararnos para el viaje y volvamos de madrugada para cuántos días ese viaje a la india 13 días 13 días del 1 al 13 de octubre del 1 al 13 de octubre está muy bien porque es una fecha en la que a lo mejor hay el clima también es soportable mira justo el día 1 de octubre o empieza oficialmente la temporada alta en la india acaba el monzón le llaman la época del post monzón acaban las lluvias y las temperaturas son suaves no hace ese calor sofocante que uno imagina ni tampoco esas lluvias monzónicas que también oye pueden arruinar un poco el viaje no está todo el día lloviendo bueno tú que eres del norte sabes que la lluvia la lluvia está acostumbrada a la lluvia por eso te ha venido aquí al sur yo voy a estar morenita siempre y no tener esta lluvia ella va y viene dice pero yo me quedo aquí más tiempo cómo podemos contactar contigo por si queremos oye más datos sobre el viaje estamos interesados en conocer más detalle o en inscribirnos o ir viendo poco a poco cómo lo vamos gestionando pues mira a través de la página web o de las redes sociales que son todas el nombre siempre igual viajate el mundo conmigo tanto la web como instagram como lo vemos aquí mira perfecto exactamente igual y ahí ya tienen todos mis datos tienen mi teléfono tienen mi correo electrónico me pueden enviar un correo me pueden mandar un whatsapp me pueden llamar lo que quieran oye cuántas chicos o chicas o fueron todos chicas a mi amar sí justo ayer hablé con un chico que está interesado en venir al viaje y le dije no sabes la ilusión que me haría que vinieras a mi viaje porque serían tres años el primer chico que viene a uno de mis viajes qué pasa que le de asustos que les pasa a los chicos a ver a ver estos chicos viajeros le dije es que siempre son mujeres las que se apuntan son viajes abiertos a hombres y mujeres pero bueno pues no tienes más tirón tú para las mujeres oye no sé qué pasa el tirón también para los chicos que que también oye pues un chico en un viaje pues oye tiene que haber de todo a mí me encantaría porque además equilibra mucho digo que no me guste viajar con con las chicas es un gusto y siempre han sido algunos grupos maravillosos pero es cierto que la presencia de la figura de un chico de un hombre en el grupo de dos o de tres siempre van hace un balance más da más juego y el viaje es como más divertido también porque además ellos ven las cosas de una manera y las mujeres de otra totalmente dan juego también totalmente bueno pues maría nos vemos en un bueno en un par de semanas te vas a tu viaje en un par de semanas me voy a tailandia pues a la vuelta a la vuelta te pones en contacto conmigo y te vienes a contárnoslo aquí en café y te cuenta con ello muchas gracias por acompañarnos a ti siempre nosotros terminamos con maría volvemos mañana que ya es viernes es el último día de la semana y estamos todavía aquí para contarles un montón de cosas os espero mañana a las 8 aquí en café y te nos vemos en el próximo día